Di o te despido Hola que tal gente como están? Bienvenidos a este nuevo video que como ya le dieron en el titulo El día de hoy vamos a acabar con todos los helados del 4D Porque vamos a comer cada uno de sus sabores No son pocos sino que tienen un montón de variedad De lo que tu te imagines eso hay Así que acompáñame a esta travesía que comienza hoy día ¡Suscríbete al canal! Bien chicos ya entramos y ya pedimos nuestros helados Ha salido todo 260 soles Hemos pedido que nos vayan sacando de dos en dos los helados Acá están todos los helados y ahorita nos están sirviendo el primero Muy bien chicos hemos pedido todos los helados que hay en vitrina Menos los helados dietéticos porque más que nada queríamos enfocarnos a los sabores clásicos que tienen lugar Entonces nos ha salido un total de 13 vasos medianos donde podemos combinar dos sabores Y en total tienen 25 sabores Es decir el día de hoy vamos a estar probando 25 helados de 4D Porque ustedes lo pidieron y así nosotros lo decidimos En este caso vamos a empezar ¿Con cuál vamos a empezar? Vamos a empezar con lúcuma Una combinación de lúcuma y otro que es fresa con macho Así que a probarlo Bien ¿Cuánto estamos probando el macho con fresa? Macho con fresa Sabe como yogur es ligero Es contrarrefrescante No sé o sea la macha como que a mí no me gusta O sea a mí se me ha gustado ¿Va? Ya llévate ¿Cuánto le ponen del 1 al 10? Del 1 al 10 yo le voy a poner un 8 Yo le pongo un 5 Bueno de gustos y sabores Ahora vamos a probar el lúcuma Bueno es el clásico lúcuma ¿A ti te gusta la lúcuma? A mí sí, Eli tiene un árbol de lúcuma y ya me agarré todo lo que pueda Es una lúcuma de un sabor suave y sutil Pero es como crema Sí, está cremoso Yo le doy un 6 porque no me gusta mucho como que el helado sepa como crema Yo le voy a poner un 7 Está bueno pero ¿Quién lo vas a probar? Bien Eli, ¿Ahora tú qué sabores vas a probar? Voy a probar el clásico fresa Y este de acá que es como un sabor innovador Que es jamaica con maracuyá Así que ¿Por cuál vamos primero? Con el de maracuyá y jamaica Está bueno Está ácido Pero a mí me gustan los sabores ácidos Así que está súper bueno Le voy a poner un 8 Me como tu bizcocho Ahora vamos con el de fresa Simple y a la vez tan complejo Sabe muy bien Dulce y cremoso Le voy a dar un... Creo que le voy a dar un 6 Pero es un tema de gustos porque yo prefiero un sabor ácido y fresco antes que un sabor dulce Mira, prueba Gracias Bueno, los dos están... Están ácidos, ¿Ah? Pero ya es cuestión de gustos Este sabor a maracuyá es bien fuerte Aprove Aprove Muy bien, acá tenemos nuestro tercer y cuarto sabor que son fragola y limón David, ¿Qué fragola? Eh... Fragola pues Tu c*** y mi cola Muy bien Vamos a probar antes de que esto se derrite y de verdad se haga como un mazacote ¿Fragola qué dice? ¿Fresa o el cereza? Acá abajo en los comentarios indíquenos que es fragola Porque aquí la lista parece fresa Pero tiene unas cositas Vamos a probar primero la famosa fragola Ok Un buen... Un pocotón Me sabe fresa ¿Ah? Pero tiene estas cositas Que no sé qué es Debe ser fragola ¿Pero está bueno o...? Estas cositas saben como a lúcuma Ok, ok Es fresa Me sabe fresa Bueno, de repente es fragola Pero bueno Vamos a probar el limón También un buen pocotón Hay que chillen los dientes No puede ser Muy ácido Sabe tal cual a una limonada Mira, refrescante y todo Pero hasta me llega a ser un poquito amargo Creo que estos dos sabores no han sido mis favoritos ¿Alguien quiere dar una probadita? Yo A ver ¡Hala! ¡Wild Spice! ¿Sabe como una limonada produce? Literal, si le meten más hielo ¡P***, qué asco! A un mexicano le pones un poquito de valentina Este, chamoy y todo eso se lo come de una Su consistencia es un poquito más dura que los otros O sea, no es como la casita de una tortuga Entiendo Sí, estos no son mis sabores favoritos Pero es cuestión de gustos, ¿no? De repente hay un limon lover que dice Oye, esto le pongo un poco de pescado y dice ¡Uy, qué asco! ¿Te gustan los ácidos? Ahorita te estoy recomendando el de maracuyá Hasta el mismo fresa Porque tampoco es tan azucarado También tiene dicho toque ácido Está ácido Pero el de limón se lleva el ácido Palma porque lo ácido que está Ahora, hay algo que reconocer El de limón sabe a limón Tal cual No son sabores artificiales Son sabores muy naturales El de fresa te sabe a fresa No te sabe como que un saborizante No, sabe a las frutas que dicen Sí, eso es cierto Ahora nos toca a nosotros Bien, ahora sí nos toca probar el pitufino Que David nos dice de que es este... Me dijo que era de chocolate blanco Chocolate blanco Chocolate blanco Chocolate blanco Y el de aquí es... Fruta de la pasión Fruta de la pasión O sea que dice de fruta de pasión Debe ser de RC Sabe como maracuyá Si me dicen que es chocolate Bien Te juro que me quedo en blanco Porque no sé qué sabor es Y no me dicen que es chocolate O te quedas en azul Oye, de repente la fruta de la pasión Es maracuyá Porque es passion fruit Para cuya ya Para cuya ya Esto sí es maracuyá No es la fruta de la pasión Es maracuyá Vamos a probar la fruta de la pasión Con el de limón Oh, ¿verdad? ¿Qué asco? Para decir que me abre Con su policía es abrir más It was at this moment that he knew He fucked up It was at this moment that he knew It was at this moment that he knew Vamos a probar, ya que no nos traes Vamos a probar este de pitufina Pitufina está buena Pitufina 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 Pues salía café Café, café de café Vamos a probar el passion fruit Es maracuyá, pero está bien rico O sea, la otra maracuyá Era maracuyá con jamaica Sí, o sea, también era buena mezcla Pero ese también está bueno A ver, vamos a hacer la... Lo que hice, lo que hice, lo que hice El limón con la maracuyá Marapay de maracuyá La combinación es muy buena Este chico parece que nunca ha comido helado La combinación del limón con maracuyá está buena Pero sí es un poco tóxica Vamos ahora con el siguiente helado Muy bien, Eli Tenemos nuevos sabores Aquí, David, tenemos nuevos sabores Tenemos capuchino Tenemos coco Tenemos panetón Y mango Y aquí tenemos para hacer una cacaza Acá tenemos dos mangasos Puta, qué asco Acá tenemos coco con caluchino Ya, Eli, pruébalo, pruébalo Le tengo harta fe al de coco Espero que no sea una cacaza ¡What the fuck! Sabe el coco con leche ¡Wow! ¿Ya me dejas, ya? Ahorita creo que es mi favorito Vamos con cappuccino Un saludo para mi mami que es amante de los cappuccinos Saludos, señora Elizabeth Mira, sabe bien fuerte a café Pero está hasta un poco amargo El de cappuccino no me ha gustado mucho Pero me imagino que para los amantes del café Va a ser uno de sus sabores favoritos Pero bueno, ¿quién quiere probar? Yo Uy, se sabe el humo Es el mejor coco que he probado Tiene sus pedacitos de coco rallado Qué delicia Ahora mételo un... A ver, ahora va Asumare No duermo No duermo Asumare Extra shot Pero vamos a probar los dos Así los dos Capuccino con leche de coco Se hacen match Se hacen match Se hacen match Se hacen match Tenemos panetón Así que a su salud Panetón con mango A la miércoles Sí sabe, sí sabe a panetón Y tiene trozos de panetón Tiene trozos de panetón Y también tiene trozos de pasa Y el mango también está bueno Pero el mango es un poco más cremoso El helado de mango, como las otras frutas que hemos probado, son demasiado cremosas O sea No son refrescantes Cremosas Yo siento como que este mango es muy dulce No lo sé O sea, a mí sí me gusta Pero como dice David Es como refrescante Es como refrescante Es como una cremolada Que tienes el hielito No, esto es más... Más crema Más crema Entiendo, interesantes declaraciones Si me tengo que quedar Rita con un sabor Sería con el de coco Yo me tengo con el de coco Y el de panetón Ponle otra más fruta El de panetón está muy bueno Pero el de mango Algo que me sorprende mucho es que tiene los sabores muy marcados O sea, no es que te digan es coco y por ahí es como que tiene una pestañita de coco No, no te cabe la menor duda de lo que es el sabor Ya queda en gustos de cada uno, ¿no? Si tú amas con toda locura y pasión el mango El de mango va a ser tu favorito, definitivamente Pero me quedo con el de panetón y el de coco Igual, pero el juego es muy serio Yo me quedo con el de panetón y el de coco Y yo me quedo nada más con tu sonrisa y tus buenos sentimientos Muy bien chicos, ahora tenemos la siguiente ronda de helados Que son café y stracciatella Siento que este acaba de ser muy parecido al de cappuccino Pero bueno, ¿qué soy yo? Tan solo una youtuber Jugándose crítica gastronómica Que por cierto, estamos nominados en los premios Luce la categoría gastronómica Si tú también te sorprendiste, nosotros también Así que cálmate y ayúdanos con un bote Vamos a probar el de stracciatella Como que parece que no te hemos visto muy convencida Elizabeth Se me hace un poco... No han sido mis favoritos ¿Quién quiere probar? Ay, yo no lo sé Ya me hizo de dar Ya me hizo de dar Dentro de todo, el de café me ha parecido más rico que el de cappuccino A ver A ver Si, está bueno Va suave Yo me quedo más con el café De los dos, yo también me voy a quedar con el de café Yo me voy a quedar con el de stracciatella Contreras Porque no me gusta el café No me ha gustado el café Bueno Bien chicos, acá tenemos alfajor Y tenemos brown Pero no es cualquier alfajor Cuéntame David que no es Es alfajor de Nutella Wow Y el de acá es brown Así que yo voy a probar este, el de Nutella Y yo el de brown Vamos a probar el de... Está bueno Me voy a quedar con el alfajor de Nutella Yo también Porque el brownie es como que un poco amargo Está como que... O sea, más que brownie O sea, sé que el brownie es de chocolate Pero sabe, me sabe más a un helado de chocolate Que al brownie Si me entiendes Claro, claro, claro El de alfajor con Nutella El alfajor de Nutella es más amigable Es más, es como que dulces son... Es bueno Está muy más de comprado Yo me quedo con ese Yo me quedo con el de brownie Yo me quedo con el de Nutella Yo también me voy a quedar con el alfajor de Nutella Hasta ahorita, ¿con cuál se están quedando los dos? Yo me estoy quedando con el de coco Con el primero Primero que era matcha con fresa Y el alfajor con Nutella Muy buenas combinaciones Para que, ah? Ahí está, mira Yo me quedo con el de coco y el de maracuyas Yo el de alfajor de Nutella con coco Para llevarlo Vamos a la siguiente ronda Bien, chicos En esta siguiente ronda Tenemos a los dos sabores de menta del lugar Tenemos menta chips y chocomenta Los dos son de menta Solo que son diferentes Ya vamos a ver en qué varía Les diré que menta chips es uno de mis sabores favoritos Cuando Aileen no se lava Los bienes vienen acá a comer ¡Qué asco! Está bueno Pero la menta está un poco fuerte Pero está bueno Este de acá tiene la menta más suave que este La menta ya es muy fuerte ¿Qué es el chocolate? Ah, chocomenta está más fuerte que menta chips Wow, David, ¿tú alguna vez lo pensaste? No, no es En mi vida Solo he probado el menta chip Claro, yo también he probado nada más el menta chip Pero esto de aquí me ha volado la cabeza Sí, pero está fuerte No he probado menta chip Ya quedo como si me hubiera metido un hals a la boca ¿Pueden probar? Claro que sí Ese que supuestamente Eli es el más fuerte Uy, sí ¡Tú madre la película! Y el menta chip está más... Más suave A ver, a ver Oye, sí Oye, sí Este es jals roja, jals negro y jals morado Mi cabeza simplemente no encuentra motivo No, no, no Yeah, esto es frutidiana Frutidiana Esto es cerezas ácidas con almendras, que son ácidas, no me gustaba, ¿no es mi favorito? Sabe a queso, sabe a queso, sabe a cereza, pero tampoco son ácidas, no está mala, el otro es frutti di mare, está bueno pero no es una loca, creo que es vainilla, no es vainilla, flor diviana, ¿y el otro? si es flor diviana, y el otro es la amarena de Ana, pero esto es vainilla, solamente que lo han, en vez de decir vainilla, le han dicho ya, esto es la flor de la abeja que posa en mi axila, vainilla, sabe de vainilla, pero está bueno, es una vainilla suave, no es como esa vainilla clásica, la que echas a tu pose, es vainilla, no me voy a quedar con un poco, yo tampoco me pido en esa ronda cuando me pongo, yo me quedo con este, totalmente a chip, que es el menos fuerte, que es el menos fuerte, muy bien, acá tenemos dos sabores, que son zarzamora y avellanas, así que vamos a probar primero el de zarzamora, 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 oye ese está buenísimo, muy bueno, creo que este de acá, zarzamora, lo pondría en mi favorito junto con el de coco, ¿verdad? si está bueno, está bueno, ahora vamos a probar el de avellanas, está bueno, ligero, a veces la avellana puede ser un poco pesada, ¿no? pero no, está bueno, está ligero, me ha gustado, estos dos me han gustado bastante, prueban, muy bueno, muy bueno, si la verdad es que bueno, estos de acá les voy a dar un 9, me han gustado mucho, bueno chicos, yo voy a probar este, bueno, voy a probar este, es el chocolate puro, ¿no? chocolate, es un poco amargo, pero yo me entiendo con este, como provocante de lupuma, muy bueno, 10 de 10, al otro canto de lupuma, el 3 de bien chicos, a mí me toca probar el cheesecake de fresa y el cookies and cream, y es el último que vamos a probar, y ahora sí, hemos comido todos los sabores, menos los dietetes, cookies and cream, este es el cheesecake, ya, ¿qué tal está el helado? no me quedo con ninguno, ¿qué? a ver, vamos a probarlo, o sea, que no huele a boca hoy día, el cheesecake está, o sea, está fuerte, a mí no me gustan los sabores ácidos, por eso es cuestión de gustos y que ustedes vengan a probarlo, pero si es cierto de que está muy ácido, sabe al cheesecake, pero no sabe a fresa, sabe como que a la partecita de abajo nomás, sí, 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 igual el cookie and cream, yo no soy mucho del chocolate, pero no me parece guau, o sea, después de haber probado todos, no me, no, o sea, como que le falta fuerza, ¿no? sí, como que le falta fuerza, y además si yo me, yo me quedaría, o sea, si ahorita ya, ya habiendo probado todo, yo me quedo con el de macha con fresa, me quedo con el de coco, me voy a quedar, creo que con esos dos, tú Eli, yo me quedo con el de avellana, con el de zarzamora, que son justamente los que acabo de probar ahorita, me quedo con el de coco, y me quedo con el de maracuyá, David, tú con cuál es que te quedas, yo me quedo con el de coco, con alfajor de nutella, y el último, que es crocante de lúcuma, ha estado muy bueno, yo también me quedo con el crocante de lúcuma, que ha estado muy bueno, pero una vez que tú te sientas y pruebas los 25 sabores que tienen, ya empiezas a notar ciertas diferencias, en sí, los sabores no han estado mal, salvo que uno que otro, que realmente yo diría, no lo vuelvo a comer, pero son nuestros favoritos, de todas maneras, ustedes han visto el video, han visto nuestras reacciones, y sacan sus propias conclusiones. Bien chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video, de verdad que nosotros nos divertimos bastante con este tipo de cosas, espero que a ustedes también les guste este video, y se animen a probar al menos algunos de los sabores que nosotros hemos mencionado algo diferente, algo más para el verano, es más, en uno de nuestros videos, ustedes nos dijeron, deberían tirar 4D y probar todos los helados, lo hicimos por ustedes. Así que todos los comentarios que ustedes nos ponen, nosotros leemos absolutamente todo. David, ¿puedes por favor terminar de decirlo? Todo lo que yo siempre digo, y aquí ya la gente se va del video, que no te olvides. No sabes que es lo que decimos al final. No, pues ya, pues ya, yo le paso, es lo malo. Así que chicos, no se olviden de comentar, suscribirte, darle me gusta, y activar la campanita, para que cada vez que subamos videos, se te avise. Un besote más me puede ser muchísimo, y nos vemos en el siguiente video con muchísimo más contenido para todos ustedes.